que tal mis amigos un saludo para toda la banda de radiomojarra.com no se les olvide escuchar el choro mareador todos los viernes por radiomojarra.com fíjense que vamos a cambiar el radiador a la perrona ya se craqueo el radiador y ya me esta tirando demasiado antifreezer aqui se ve como tira el radiador he craqueado el radiador les voy a enseñar como quitarlo paso a paso y hasta aqui miren aqui ya tenemos el nuevo radiador que compre en ebay son muy buenos ahi me salio en 70 dolares por 70 dolares este radiador se ve de buena calidad el radiador vamos a ver que tal este que tal queda ahi en la perrona 70 dolares de nivel y se ve muy bueno de buena calidad vamos a cambiar y ahora les voy a explicar que paso por paso como vamos a ir quitando el radiador oh si mis amigos entonces les comentaba que este vamos a cambiar el radiador vamos a quitar este estos tornillos aqui tiene vamos a quitar este tornillo de aqui son dos y dos uno esta ahi el otro esta abajo del otro lado tambien este este por aca abajo este primero vamos a sacar el antifreezer por aqui vamos a poner una cubeta aqui le vamos a abrir para que salga todo el antifreezer este vamos a quitar esta manguera y vamos a quitar esta manguera de aqui esta linea vamos a quitar este tambien vamos a quitar esta otra linea de aqui y vamos a quitar la la quila de la manguera una vez que hayamos vaciado todo el todo el antifreezer ya procedemos a desconectar todas las mangueras y los tornillos ahi ahi mis amigos entonces les comentaba que por enfrente solo son cuatro son cuatro tornillos este aqui va a estar bueno hay que quitar esta tapa para poder trabajar este para poder trabajar bien yo ya la habia desconectado miren aqui ahora si esta se quita nada mas tiene puros seguros y ya se bota entonces nada mas va a ser nada mas va a ser este de aqui y el otro que esta ahi abajo a ver si ese que esta ahi ese que esta ahi abajo ese nada mas son dos de cada lado ahi esta uno ahi abajo esta ahi abajo esta ahi abajo esta el otro bueno y nada mas mis amigos y entonces vamos a empezar a trabajar ahi 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 a ahi 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 Y ya está. Ok, vamos a desarmar el otro que está hasta abajo. Y ya está. Y ya está. Con esta matraca, con este dado, se pueden sacar los dos tornillos de abajo. Y ya está. 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 Ok, entonces el nuevo radiador, este, aquí también la conexión para la línea, este, yo le voy a quitar este, le voy a poner un poquito de teflón, un poquito de teflón para que quede bien. Ok, con los dos lados, esa y esta, para que quede bien. Y ya está. Y ya está.